Hablando del programa de televisión, uno de nuestros orgullos en este año de contacto estrecho tiene que ver con nuestros informes, con la presión que le acabo de meter, si le dije que es uno de nuestros orgullos, así que ahora usted y su co-keeper tienen que lucirse. Bueno, es un informe muy especial, muy interesante. Primero, si querés, hacemos un pequeño repaso, ¿no? Ya pasaron los Juegos Olímpicos y los riojanos tuvieron participación. Ezequiel Torres, que estuvo participando en el BMX, Fernanda Russo, que estuvo participando en la competencia de tiro, así que tuvimos todos ahí cual bonadeo, conectados todas las horas. Y uno de los integrantes del equipo de los Pumas, de Rugby 7, también nació en la rioja, así que tres orgullos, pero ahora se nos suma un orgullo más porque comienza el 24 de agosto los Juegos Paralímpicos también en Tokio y vamos a tener a nuestro representante, a nuestro atleta, a Gabriel Sosa, que bueno, en este informe estuvo participando, junto también a Beto Rodríguez, que es el presidente del Comité Paralímpico Argentino, es ex atleta también y a su vez es entrenador de Gaby, así que nos va contando por ahí sus inicios, cómo se está preparando e incluso tiene expectativas muy altas de subirse al podio, así que estamos muy contentos y queremos que conozcan un poco más de su historia. Primera parte del informe en contacto estrecho. Soy Gabriel Sosa, atleta paralímpico, voy a estar participando de estos Juegos Tokio 2020, voy a estar participando de la prueba de 100 metros. Bueno, la preparación, más allá de la pandemia y todos los condimentos, creo que Argentina pudo recuperar en muchos atletas el nivel, más o menos 12 chicos, 12 atletas, entre atletismo y natación y otros, que están entre los 5 primeros del ranking mundial. Así que la expectativa desde lo técnico, no desde el corazón, sino son muy grandes. Son 56 de 12 disciplinas y la mayoría de los deportes están muy bien, se están preparando muy bien, nos hubiera gustado hacer el campus que habíamos firmado convenio con diferentes municipios de Japón para estar 15 días antes y lo importante es que los Juegos se van a realizar y bueno, a los chicos no se les va a hacer tan largo. Vamos con todo para Tokio para ver qué sale en estos Juegos, ya que es mi primer Juego paralímpico, así que con muchos nervios y mucha emoción también. Está muy bien, Gaby, o sea, cuando él vino a entrenar con nosotros a fines del 2017, estaba más o menos 350 en el ranking mundial. Y él tomó la decisión, me pidió para venir a vivir al Senar y bueno, fue progresando, fue mejorando en la parte técnica y bueno, así fue creciendo. En el 2019 ya con vistas a Lima, porque ahí lo preparamos para pelear por una medalla, no para hacer tiempo y todavía no tiene la silla que tiene ahora, corría con una silla antigua. Seguía a 89 en el ranking mundial y ese mismo año hizo su mejor marca y quedó 21 en el ranking mundial y este año quedó entre los cinco primeros del mundo. O sea que en cuatro años y medio fue cumpliendo los procesos. Mirándolo desde el lado técnico, está para pelear entre los mejores. Yo empecé en el puesto último de los últimos, o sea, yo estaba, eh, acá estoy, lejísimo, ¿viste? Pero poco a poco en cada torneo yo fui mejorando mi marca personal y bueno, eh, así me fui acercando un poco más al alto rendimiento. Yo cuando estaba en La Rioja, no podía salir porque justamente por el tema del COVID y todas las cosas, estaba quieto en el sentido de que no entrenaba nada. Se me dio la chance de que hagan un convenio justamente para mí porque yo pueda entrar a la pista de un hogar. Empecé ahí a moverme de a poquito, siete, ocho meses estuve sin entrenar todo ese tiempo, así que tuve que volver a empezar desde cero. Cuando fue la cuarentena llegó a La Rioja y nosotros nos entrenamos por casualidad que él estaba. Ahí el equipo de la Secretaría de Deporte se pusieron al pecho, al hombro, de decir hay que ayudarlo a Gaby, hasta fabricaron un rodillo para que pueda entrar en su casa. Después lo pudimos llevar en plena cuarentena a la universidad, a quien agradecemos, bueno, prestó la pista. Era mucha gente la que se movía con él. En un momento hemos tenido a la selección argentina de deporte adaptado acá. Son chicos muy jóvenes que tienen mucho todavía, tienen mucho para dar. Sin ninguna duda son ejemplos para el deporte, para el deporte de Gabyano y para las nuevas generaciones. Estuve competiendo ya con otros atletas que están adelante mío y también atrás mío también en el ranking. Conozco, sé cómo acoyen y todo, así que ellos tienen toda la fuerza, tienen toda la experiencia del mundo, así que yo soy el más nuevito ahí, así que yo voy a estar ahí metido entre todos estos monstruos que ya vienen cayendo ya de hace 20 años. Tenemos que pensar en el futuro y todo lo que logró Gaby, no solo a nivel personal, sino qué logró en su provincia. Cuando fuimos en febrero, todo el mundo hablaba de Gaby y creo que lo que estamos en el deporte paraolímpico mucho tiempo, lo que más buscamos es visualizar a las personas con discapacidad. Y el deporte es la herramienta más directa, más inclusiva que tenemos. Me anoté la fecha, le digo, 24 de agosto al 5 de septiembre en Tokio, como los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos. Sí, Argentina va a tener 57 representantes paralímpicos y uno riojano, como estábamos mencionando. En esta segunda parte del informe vamos a conocer más los inicios de Gaby, cómo conoció este deporte y también Beto Rodríguez hace un llamado especial a quien es ahora la ministra de Desarrollo de la provincia, Gabriela Pedrali, también candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Así que, bueno, vamos a ver la segunda parte. En el agritivo yo empecé en el 2014, yo estaba en secundaria, estaba en tercer año. Yo y otro chico llamado Luciano Ávila, éramos los dos únicos chicos en Sida y Rueda, en una escuela pública. Y un día en el Rued, creo, él se me acerca y, bueno, me pide que hagamos una carrera por todo el colegio, ¿no? O sea, dos chicos en Sida y Rueda haciendo una carrera por todo el colegio. ¿A quién no le llamaría la atención, no? Había una preceptora que estaba ahí temporalmente, que estaba relacionada con el deporte y nos empezó a contar que había un deporte para personas con incapacidad y que era el agletismo. Y yo quería saber cómo era ese mundo, ¿no? Luciano no se presentó, pero yo sí, porque a mí me picaba la curiosidad. Y busqué justamente al profesor Aníbal Quintiero. Y, bueno, ahí fue donde empezó todo. Él me empezó a entrenar, fue quien me inició lo que es actualmente ahora en el deporte. Me fui gustando cada vez más, cada vez me gustaba más lo que era la velocidad, lo que era correr contra otros chicos con discapacidad que estaban en mis mismas condiciones. Me lo fui tomando como un poco más en serio. Y, bueno, después me convocaron para la selección argentina. A mí en particular me gusta trabajar con la iniciación. O sea, el pibe más chico tiene 13 años y el más grande tiene 40. Siempre tenemos diferentes generaciones en el grupo. Así que nosotros hacemos un seguimiento de los chicos de todo el país. Acá aprovecho para mandarle un beso enorme a la ministra de Desarrollo de La Rioja. Por favor, que firme el convenio que tiene que firmar con el Comité Paralímpico. El convenio que estamos haciendo, que lo hicimos ya con Entre Ríos, con Tierra de Llego, con Mendoza, con San Rafael. El proyecto es a tres años para el inicio del desarrollo de atletismo, natación, bocha y powerlifting. El Comité Paralímpico se hace cargo de los profesionales y la provincia solamente tiene que poner 20 sillas de ruedas, 20 chicos de silla de ruedas, no importa las edades, 10 chicos ciegos, 10 chicos con parálisis cerebral y 10 chicos con discapacidad intelectual. Y invitar a todos los profes de la provincia. Yo creo que ustedes tienen una buena infraestructura. Los polideportivos que tienen, más la pista de la universidad, la universidad. Hablo de esto porque digo, las personas con discapacidad siempre son postergadas, ¿no? No es para Beto ni es para el Comité Paralímpico, es para La Rioja. Es una oportunidad, es la misma oportunidad que tuvo Gaby para todos los chicos de la provincia. Para mí el atletismo fue la herramienta más inclusiva que hay en toda la discapacidad. Si hay chicos que están viendo este deporte, que tengan cualquier discapacidad, sea motriz, sea PC. Yo creo que para cada persona con discapacidad siempre hay un deporte que le guste y que le puede servir como herramienta en la vida. Hay algunos elementos que tienen que ver con los Juegos Paralímpicos, con los Juegos Olímpicos. De la constancia en los entrenamientos, el rol del Estado, la importancia de los planes de entrenamiento. La verdad que uno aprende mucho, más que del deporte, solamente también de la vida, ¿no? En algún punto, en todos estos procesos. Es como decís vos, en el caso particularmente del deporte adaptado, como estábamos hablando, también entender que los chicos lo que necesitan es que les den la posibilidad y pueden llegar hasta donde ellos quieran, hasta donde ellos sueñan con mucha constancia. Como decíamos recién, Gaby es un orgullo riojano. Seguramente nos va a representar de la mejor manera y le deseamos el mejor de los éxitos desde acá, desde Unlar TV, por supuesto. ¿Le quiere agradecer a su co-equiper, a su otra parte de trabajo? Claro, de esta parte, el orgullo, ¿cómo es? El orgullo del programa, totalmente. Sí, por supuesto, agradecerle a Nico Urus, que es parte de la producción, trabajamos juntos y también a todo el equipo de Unlar TV por participar y a cada uno de los entrevistados.